Hoy, en Farmacius.com, os presentamos Fisiogen Ferroforte en sobres, un complemento alimenticio que aporta hierro para cubrir las carencias de este nutriente en nuestro cuerpo. El hierro es un nutriente de gran importancia para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, debido a su participación en procesos como la producción de hemoglobina y de glóbulos rojos o el transporte de oxígeno en el cuerpo. Los niveles de hierro en nuestro cuerpo se pueden ver afectados por diferentes circunstancias, como puede ser la alimentación, la absorción en el tracto digestivo, la pérdida de sangre o el aumento de las necesidades de hierro del propio cuerpo, habitual en mujeres en edad fértil o en embarazadas. En estos casos se indica reforzar los niveles de hierro con un complemento como Fisiogen Ferroforte en sobres. Este complemento presenta el hierro envuelto en un sucrosoma, que explicado de forma simplificada consiste en envolver el hierro de forma que llegue al tracto digestivo intacto y con una mayor tolerabilidad intestinal, consiguiendo una mayor absorción del nutriente en el intestino. Esta tecnología permite al mismo tiempo proteger la mucosa gastrointestinal, reducir posibles efectos secundarios y las molestias habituales de la ingesta de complementos a base de hierro. Fisiogen Ferroforte ha sido formulado a base de hierro y vitamina C principalmente, donde la vitamina C tiene la función de facilitar la absorción del nutriente y la movilización de los depósitos de hierro disponibles en el organismo. Se recomienda tomar un sobre al día, separado al menos dos horas de cualquier comida, y es apto para celíacos. No es recomendable tomar este complemento sin antes consultar a tu médico. Este complemento no sustituye una dieta sana y equilibrada. No debes superar la dosis diaria recomendada. Debes almacenarlo fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y seco. Un consumo excesivo de este complemento podría provocar efectos laxantes. Y recuerda que si quieres comprar Fisiogen Ferroforte en sobres está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!